Break the whole thing down Lunes 25 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Jóvenes tras los machos de Gretos La adjudicación, en sorteo en subasta pública de un permiso de caza para abatir un macho montés dispara el corazón de un joven cazador que se enfrenta a su primera oportunidad de abatir el trofeo rey de la caza mayor peninsular Una emoción que contagia a sus familiares y amigos en los días previos y que culmina con la llegada del refecho Disfruta de la caza con los estrenos de Caza Visión